¿Quiénes eran los Borbones? Primero tenemos que saber quiénes eran los Borbones. Estos eran una familia francesa que comenzaron a gobernar España en el siglo XVIII, cuando Carlos II muere y no deja heredos. Cuando llegan, se encuentran con extensísimos territorios muy desorganizados y afectados por una gran crisis económica. También tienen como una meta hacer que España vuelva a ser una potencia. También es importante saber que, por un lado, eran absolutistas. Eso quiere decir que apoyaban la idea de un rey con poder absoluto. Tomaron medidas para recuperar el poder del rey que fue perdiendo a lo largo de los años. Implementaron un proceso de descentralización política que se basó en que todo el poder se queda en las manos del rey. Por otro lado, también crearon un sistema unificado para la recaudación de impuestos y también crearon una burocracia más profesional y para gobernar más eficiente. A mediados del siglo, comenzaron a llegar nuevas ideas, las cuales fueron llamadas Ideas de la Ilustración, que hicieron cambiar su forma de actuar. Bueno, los Borbones, para cumplir con las metas que se habían propuesto, armaron un amplio plan de reformas en las que se encontraban los temas de educación, ciencia, administración y desarrollo económico. Los Borbones se habían puesto como uno de los principales objetivos la fomentación de crecimiento económico. Esto les permitiría ampliar su recaudación de impuestos y la ampliación de sus recursos. Para lograr estas metas, implementaron un amplio plan de reformas económicas, militares y administrativas. Las reformas administrativas eran necesarias por diversas razones. Una de ellas era que la constante expansión de los bibliotecas de Nueva España y del Perú hacían un poco difícil su gobierno y la supervisión de los funcionarios que gobernaban en estos. Otra de las razones eran de que había potencias extranjeras que intimidaban o acechaban y metían peligro en la integridad del imperio, como por ejemplo los portugueses que desde Brasil avanzaron hasta zonas rioplatenses para fundar la nueva colonia de Sacramento. Esto fue alrededor del 1700. En 1717 la corona decidió que parte del Virreinato del Perú iba a pasar a ser el Virreinato de Nueva Granada. En este se incluyeron los países que actualmente son Panamá, Colombia, Venezuela y parte de Ecuador. Más tarde se creó el Virreinato del Río de la Plata, que estaba formado por Uruguay, Paraguay, Bolivia y Argentina. En 1782 los Virreinatos se subdividieron en intendencias, que son las unidades administrativas menores que están a cargo de un intendente. También se crearon las capitalinas generales de Venezuela en 1777 y de Chile en 1778. Para mejorar la tarea de gobierno se eliminó la venta de los cargos y se estableció un control escrito del nombramiento de los funcionarios. Con el objetivo de supervisar periódicamente la tarea de los funcionarios, se reimplementó el sistema de visitas. La corona envió funcionarios directamente desde España y así provocó el desplazamiento de criollos a los cargos del gobierno. Además de las reformas administrativas en el terreno económico, se buscó aumentar los ingresos de la corona mediante un proceso de mayor intercambio entre la colonia y las colonias y España. Se trataba un modelo por el cual España abastecía de manufactura a las colonias y éstas le proveían materia prima. Esto principalmente se logró con el cambio del sistema de flotas y galiones por uno mucho más efectivo, que en 1731 se consiguió habilitar los navíos de registro que autorizaba cualquier barco español a negociar con las colonias. Años después, en 1778, se sancionó el reglamento del comercio libre, el cual habilitaba 14 puertos españoles y 19 puertos coloniales. De este modo se establecía una relación más directa entre América y la metrópoli. La sanción del reglamento no suprimió el monopolio, ya que estaba completamente prohibido negociar con otros países que no fueran a España. Un nuevo régimen fiscal que permitió aumentar la recaudación de impuestos, como la encabala. Un impuesto al comercio sobre la venta de bienes. Incrementó los contingentes de los regimientos regulares. Levantaron fortalezas y fortines en zonas muy amenazadas. Reorganizaron el sistema de milicia y crearon una armada con barcos construidos en España. A comienzos de 1767, Carlos III proclamó una pragmática sanción que consistía en la expulsación de la compañía de Jesús de los territorios del Imperio Español y la confiscación de sus bienes. Una de las razones que les llevaba el rey a tomar esta medida era que los borbones eran partidarios del regalismo y en cambio los jesuitas oponían a esto. Otra de las razones era que el éxito de las misiones se había permitido a los jesuitas obtener un gran poder económico y político. Pero la corona, sin embargo, se veía muy preocupada por esto. Algunos críticos acusaban a los jesuitas por haber conformado un estado dentro del Imperio Español.